La feria Dulce de Colombia inició con un fin de semana cargado de deporte, integración, familiar y lucha en contra de la violencia hacia la mujer. La feria en el marco de su Bicentenario demostró ser una jornada pensada para todos. La Copa Bicentenario Subbaby celebró la final del torneo en medio de una fiesta deportiva que integró a los municipios del área metropolitana. Felicitarlo por la organización, por permitir que todos estos niños compartan alegría y conozcan un poco más de la ciudad. Señora Alcalde, gracias por el torneo Subbaby. El panel Deporte y Cultura Sabor a Diversión se realizó con masiva existencia de espectadores y fanáticos del deporte interesados en conocer y escuchar a César Augusto Londoño, Farid Mondragón, Santiago Botero, Víctor Hugo Peña y Ana Cristina Zanabria. Es muy importante y quiero felicitar principalmente al alcalde de Florida Blanca por hacer este importante reconocimiento. Personalidad dulce que tiene la gente acá en Florida Blanca e invitarlos hasta el 13 de noviembre que está la feria para que la disfruten y ojalá me puedan invitar también el próximo año. Fue un evento magnífico y la mejor manera de educar, de enseñar y de proyectar un país y una ciudad es con el deporte. Más de mil ciclistas se integraron a la Bicirruta Orgullo Florideño por toda el área metropolitana, rodando junto a figuras como Víctor Hugo Peña, Santiago Botero y Ana Cristina Zanabria. Hace que la gente participe y se sienta unida y se sienta parte de Florida Blanca y ame más a Florida Blanca. Bueno, yo creo que siempre estimular la práctica deportiva, por un lado la utilización de la bicicleta como medio de transporte, por otro es algo que aplaudir por parte de nuestros dirigentes. 500 corredores recorrieron 6 kilómetros en contra de la violencia hacia la mujer, una iniciativa impulsada por la gestora social Patricia Rodaliscano. Podemos salir adelante y no permitir que nos maltraten, por eso no a la violencia, no a la impunidad y exigir el respeto.